Nació y creció en La Habana. Tiene muy claro que es cubana y que algún día volverá. Hasta entonces, la artista Cari Rosa defiende su estilo musical en Madrid, una ciudad que suena muy diferente. Soy significa mi cubanía. Es difícil estar en un país que no es el tuyo y tratar de defender un poco tu nacionalidad y tu forma de ser. En La Habana yo nací, crecí, estudié y estuve hasta los 21 años. Añoro todo. Mi escuela, el conservatorio, que pasé ahí mucho tiempo. La Habana suena a rumba, a zona y Madrid suena más a rock. Eso es, por supuesto. En Cuba la música está muy fusionada, re que está fusionada. Cuba es un lugar muy cerrado, donde hay una ebullición musical muy grande, pero luego sales y te das cuenta de que también puedes mezclarte con otras cosas o de que todo no tiene que ser exactamente como se hace ahí. Desde ese punto de vista hay un desarrollo. Luego, desde otros puntos de vista, también notas que te frenas un poco precisamente porque no te puedes integrar. tu música no es tan fácil de integrar. Es difícil tratar de insertarte en un mercado que ya está repartido, pues insertar una cosa de unos países que realmente no tienen para mantener esa música. También las personas que consumen estos géneros son la minoría. La mayoría de las personas son europeos, americanos, estadounidenses, y son los que consumen su propia música. Dilo, yo soy de Cuba. ¿De dónde es que yo vengo? Dilo, yo soy de Cuba. Dilo, yo soy de Cuba. ¡Gracias!